bienvenidos a un nuevo vídeo de espacio blanquiazul tenemos nuevo míster después de que fuese cesado oscar cano llega pepe mel al banquillo del heliodoro rodríguez lópez y hoy toca vídeo de los que me gusta de lo que les gusta vamos a analizar al nuevo entrenador del club deportivo terife así que sin más dilación empezamos en primer lugar vamos a comentar los equipos por los que ha pasado recordemos que empezó su andadura en el banco los banquillos en el real mulcia en la temporada 2000 2001 la temporada 2001-2002 llegaba por primera vez a la isla llegaba al conjunto blanquiazul recién ascendido de la mano de rafa benítez para posteriormente irse al getafe la temporada 2004 puso rumbo a la vez estuvo también en el polieguido muchos años en el rayo vallecano 169 partidos que le valieron para firmar por el real betis yo creo que su proyecto pues más grande desde que es entrenador puso rumbo a la premier en la temporada 2014-2015 al west brownwich albion no le fue muy bien volvió a españa volvió a la real betis posteriormente al deporte y yo creo que esa etapa la que recordamos todos en la unión deportiva las palmas en el málaga la temporada 2022-2023 ponía rumbo a chipre al ofi estuvo 12 partidos en esa experiencia chipriota y la temporada pasada después de sonar muchos meses para llegar al conjunto blanquiazul firmada por una almería que estaba prácticamente desahuciado 10 partidos y que bueno hizo bastantes cositas así que vamos a analizar cada uno de los proyectos de pepe mel como entrenador arrancamos con el real murcia estuvo 42 partidos en el equipo murciano consiguió 14 victorias 12 empates 16 derrotas no son malas cifras en el conjunto murciano consiguió una media de 1,3 puntos por partido recordemos que esta fue la temporada 2000-2001 la temporada antes de llegar al conjunto blanquiazul en su primer paso vamos a analizar la temporada con el conjunto blanquiazul en la primera etapa en la isla disputó 27 partidos 6 victorias 6 empates 15 derrotas muchas derrotas el 55 por ciento de los partidos los perdió más de la amistad la verdad que era un tenerife que venía de hacer desde la mano de rafa benítez y como comentaba recientemente pepe mel sentía que la plantilla era peor de la que había subido o sea que en segunda la plantilla mejor que en primera un equipo plago de jóvenes un tenerife que no podía acceder al mercado por problemas económicos y esto hizo que fuese cesado a los 27 partidos 0,9 puntos por partido de media en esta temporada son cifras bastante bajas y fue un paso un poco gris el de pepe mel por el club deportivo tenerife en la temporada 2001-2002 vamos con el getafe temporada 2002-2003 23 partidos con el conjunto azulón 8 victorias 8 empates 7 derrotas y una media de 1,4 puntos por partido así que no fue mala del todo su paso por el getafe así que vamos ahora con el deportivo a la vez en el conjunto babasorro disputó 50 partidos 23 victorias 18 empates 9 derrotas son cifras muy buenas prácticamente la mitad de los partidos los ganó el 46 por ciento una media de 1,7 puntos por partido fue una etapa buena la de pepe mel en el banquillo del conjunto álava después de acabar su proyecto en el deportivo a la vez ponía rumbo al poliejido 56 partidos 15 victorias 17 empates 24 derrotas muchas derrotas las de pepe mel con el poliejido una media de 1,1 puntos por partido fue un proyecto un poco irregular el de pepe mel que venía a hacer grandes cosas con el a la vez después de esa etapa en el poliejido volvía un banquillo del equipo madrileño recordemos que de tres temporadas atrás había entrenado al getafe pues entrenaba al rayo vallecano 169 partidos 77 acabaron en victoria 56 en empate y 36 en derrotas sólo el 21 por ciento acabó en derrotas y una media de 1,7 puntos por partido fue uno de los mejores años de pepe mel como entrenador y esto hizo que pusiera rumbo al real betis tenemos la primera etapa de pepe mel en el banquillo del conjunto verde y blanco recordemos que llegaba en el verano del año 2010 disputó 156 partidos con el conjunto sevillano ascendiendo a primera división disputando 156 encuentros de los cuales 68 acabaron en victoria 32 en empate y 56 en derrota una media de 1,5 puntos por partido cifras muy buenas las de pepe mel en su primera etapa en el conjunto verde y blanco que le permitieron dar el salto a la premier league para poner rumbo al west brownwich albio en islaterra tan sólo disputó 17 encuentros como entrenador tres victorias seis empates ocho derrotas una media de 0,9 puntos por partido y casi la mitad de los encuentros acabaron en derrota no fue una experiencia buena en cuanto a resultados para pepe mel en islaterra y después de acabar su periplo inglés de ese pequeño erasmus que tuvo en islaterra volvía al real betis volvía al club donde consiguió grandes cosas temporadas atrás 46 partidos en su segunda etapa 21 victorias 12 empates 13 derrotas una media de 1,6 puntos por partido cifras pues interesantes las del real betis de pepe mel en su segunda etapa en febrero de 2017 cambiaba completamente de aire pasaba del calor andaluz al frío gallego firmaba por el deportivo de la coruña para el final de temporada 24 partidos de los cuales 6 acabaron en victoria 7 empates 11 en derrotas una media de un punto por partido casi la mitad de los partidos acabaron en derrota no fue una experiencia buena la de pepe mel en el deporte un deporte que estaba pasando por un momento complicado vamos ahora con uno de sus mejores proyectos respecto aquí en la isla de enfrente en la unión deportiva las palmas disputó un total de 128 partidos desde la temporada 2019 2020 hasta la temporada 21 22 128 encuentros de los cuales 44 acabaron en victoria 41 empates 43 en derrotas son cifras bastante buenas de un equipo que estaba creciendo que venía de descender de primera división que construyó una base de jugadores jóvenes y después veremos la cantidad de jugadores que hizo debutar pepe mel con el conjunto amarillo una media de 1,4 puntos por partido y la verdad que es un proyecto que finalmente garcía pimienta consiguió meter en playoff y posteriormente ascender pero que pepe mel fue el que puso esa semilla y hace dos temporadas llegó al málaga yo llegó al conjunto andaluz para tratar de crecer en un proyecto llamado a estar en los puertos en los puestos altos de la tabla clasificatoria un equipo con una gran plantilla que recordemos que finalmente descendió y allí disputó un total de 20 partidos 4 victorias 9 empates 7 derrotas una media de 1,1 puntos por partido con un equipo muy experimentado con rubén castro a ley febas al escallar fue un proyecto llamado a ascender y que finalmente acabó en descenso vamos a ver su experiencia en chipre en el office disputó tan sólo dos encuentros de sólo una victoria tres empates ocho derrotas la media de 0,5 puntos por encuentro no les fue muy bien alguno de pepe mel en chipre como si le pudo ir a otros ex blanquiazules como josé luís otra en el aire de la marca y pues su última experiencia fue la temporada pasada en el almería recordemos que sonó para el conjunto blanquiazules en febrero finalmente firmada por el conjunto almeriense en 13 de marzo de 2024 y disputó 10 encuentros en un equipo que estaba prácticamente desahuciado que era imposible la salvación que no había conseguido ni una victoria en toda la temporada y finalmente consiguió tres victorias de la mano de pepe mel dos empates y cinco derrotas es decir la mitad de los partidos no los perdió pepe mel en el conjunto almeriense y se hizo debutar a muchos canteranos a pesar de una media de 1,1 puntos por partido para mí son cifras muy buenas las de pepe mel un equipo que recordemos que estaba prácticamente desahuciado y aquí tenemos los datos generales un total de 780 partidos 293 victorias 229 empates 258 derrotas mucha gente tiene ese miedo de la media de puntos por partido de pepe mel en los últimos años y aquí tenemos la media de puntos por partido de absolutamente todos los entrenadores de la liga hypermotion vemos que en el top 1 está es reuder que es cierto que tiene una media bastante anómala respecto al resto de entrenadores pero hay que tener en cuenta que aquí sólo tenemos en cuenta las cifras con el castellón tanto en primera rev como en segunda división como en holanda el único año que entrenó por tanto es una cifra que no se puede asemejar al resto de entrenadores porque no tiene la cantidad de años entrenados por ejemplo como puede ser cristobal parralo como puede ser el propio pepe mel como ruby javi calleja pero hay que ponerla y es el que está en cabeza con un 2 con 3 pasa lo mismo con alberto gonzález y también con entrenadores como idiake y banania dani pons que son entrenadores que han disputado más partidos en primera ref y segunda ref antes que en segunda división encontramos a pepe mel en la parte baja de la tabla con 15 pero lo encontramos con entrenadores importantes como puede ser por ejemplo ruby como puede ser por ejemplo rubén alves abelardo es el colista con 114 paco lópez tiene 16 que sólo 0.1 más que que pepe mel vemos a javi calleja con 17 vemos una tabla bastante similar en cuanto a cifras exceptuando las cifras de reuder de alberto gonzález y ya que es que al tener esa poca experiencia entre comillas y más enfocado al fútbol de primera ref que de segunda pues no no se encuentran ese en esa media de los caleros de los echeverría de los víctor fernández que tiene cifras muy buenas para la cantidad de años que iba entrenando pero podemos decir que la media de puntos de pepe mel es similar al de resto de entrenadores de segunda división llegamos con una de las claves del fichaje de pepe mel la confianza en los canteranos ya lo dijo la rueda de prensa voy a confiar los canteranos pero no voy a regalar nada juega quien se lo merece y da igual que tenga 16 17 20 25 35 años de aquí tenemos algunos de los nombres que han debutado con la unión deportiva las palmas de la mano de pepe mel moleiro saúl coco se llegaron a pedri kirian álvaro valles y grandes gran parte de estos jugadores han dejado mucho dinero en las arcas de la unión deportiva las palmas como pedri moleiro al tiempo saúl coco es cierto que valles y cardón han salido libres pero son jugadores primordiales pedri en la selección española en primera división moleiro siendo una de las promesas del fútbol europeo coco poniendo rumbo a italia haciendo una de las revelaciones en la saga defensiva la división la primera edición la temporada pasada y todos conocemos las grandes temporadas de valles y de kirian también hizo debutar a jose martínez que se puso rumbo al al leisi por ejemplo y muchos más jugadores en la unión deportiva las palmas esto es muy importante la confesan los canteranos porque tenemos mucho talento tenemos al asam tenemos al propio dylan tenemos a teto david rodríguez tenemos mucha calidad la cantera pero como contaba pepe mel si el entrenador del primer equipo no da el paso nunca conseguirán dar el salto y romper la puerta a mí personalmente me ilusiona pepe mel un entrenador experimentado que viene un poco a adaptarse a la situación del tenerife a las herramientas que tienen la plantilla yo creo que vamos a ver un 4 2 3 1 que es el que ha usado recientemente en los últimos años a pesar de que históricamente ha jugado mucho con ese 4 4 2 recordemos esa dupla jorge molina ruben castro en el deporte también jugó con ese 4 4 2 tan característico pero los últimos años ha variado ha jugado con ese 4 2 3 1 las palmas también ha jugado mucho con ese 4 2 3 1 que también ha usado garitano que también ha usado oscar cano con diferentes variantes tácticas y a mí me gusta este sistema me gusta la filosofía de pepe mel y ojalá consiga levantar un equipo que a día de hoy a día 19 de septiembre está con lista y que por qué no lo sitúe en media tabla y consiga pues aspirar a cosas mayores ponen los comentarios que os parece el fichaje de pepe mel nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!